¿Quién fue Hammurabi? La fecha de su nacimiento se desconoce, pero se sabe que fallece en 1750 a.C. Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica, Amoritas, y fundador del primer imperio babilónico desde el año de 1728 al 1686 a.C., según la cronología corta, y 1792 al 1750 a.C., según la cronología media. Consigue unificar a los semitas y sumerios. Durante su gobierno, cerca la capital Babel con murallas, impulsa la agricultura, restaura los templos importantes y establece impuestos y tributos en beneficio de las obras públicas. Es autor del famoso código, el más antiguo de la historia, que lleva su nombre. El código de Hammurabi, crea las reglas de vida y prosperidad, y extiende la ley a todos los súbditos del imperio. Para las infracciones, determina penas basadas en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!